Refrenda la presente administración fortalecimiento al sector cacautero. Comalcalco, Tabasco. Lunes 3 de septiembre de 2012. Más de 206 millones de pesos se han invertido en el sector cacautero durante la administración del gobernador Andrés Granier Melo, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca, CEDAFOP, Ignacio Lastra Marín. De esa cifra, el 27% de los recursos fueron canalizados a los productores para la adquisición de plantas de alta productividad, precoces y adaptadas a Tabasco. En presencia del titular del Poder Ejecutivo de Tabasco, Andrés Granier, del presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacao, José Lífe Pons, y de los productores de la entidad, reunidos en la finca El Morralero, ubicada en Comalcalco, el responsable de la política agropecuaria de Tabasco hizo un recuento de los apoyos otorgados al sector cacautero en los últimos seis años. Lastra Marín resaltó que se han otorgado recursos económicos para el equipamiento. En coordinación con la Unión Nacional de Productores de Cacao, se emprendió una tarea muy fuerte en la rehabilitación de las beneficiadoras, ya que es muy importante mantener la fermentación del cacao porque le da valor agregado, además de darle un sabor homogéneo, un fuerte olor como el tabasqueño. Se otorgaron garantías líquidas por el 17% de los 206 millones de pesos a financiera rural, tanto para el acopio del grano como para la producción de plantas. Además se realizaron acciones de control fitoso o sanitario con un valor del 30% del total de la suma invertida, de la misma forma se dio asistencia técnica por el 11% a través de las agencias para la innovación. Detalló que se han renovado 3.300 hectáreas de las 41.000 existentes, consideró que es muy poco, pero se empezó a trabajar con un vivero, injertados con el cacao criollo tabasqueño, que es la nuez blanca, que demanda el mercado internacional y que tiene el mayor precio. Habló de la situación mundial del cacao tenemos una paridad cada vez mayor con el dólar y eso nos habla del potencial que tenemos para poder exportar cacao en mayores volúmenes que lo que se pueda vender en el mercado nacional. Al concluir el titular de la SEDAFOP subrayó el compromiso del gobierno estatal con los productores tenemos una enorme cantidad de acciones que realizar para fortalecer el gremio, en ese sentido anunció que por instrucciones del gobernador Granier Melo, se les entregará en forma gratuita el sulfato de cobre para sus plantaciones. En su intervención, José Lífe Pons dio a conocer que se han entregado 1.065.000 plantas en lo que va de la presente administración y se han atendido a 1.700 productores con plantas de clones resistentes a enfermedades como la moniliasis.